Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ese qué tal? Bien, mire, un gusto saludarlos. Aquí estamos ya todos ingresando. Muy bien, yo creo que ya estamos. Yo creo que ya estamos todos por aquí. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a la reunión. Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a esta reunión que tenemos en donde estamos convocados todos los facilitadores de todos los programas que tenemos activos en nuestro centro de formación. Quiero presentarme, mi nombre es Elena Méndez, me agrada mucho estar con ustedes. Ya algunos de ustedes pues tengo el gusto de conocerlos, hemos trabajado juntos y con otros pues estamos trabajando en este momento. Entonces, soy parte del equipo administrativo y pues vamos a proceder pues a hablar del tema que nos completé esta noche, que es el bono, ¿verdad?, que se ha implementado como un incentivo, es parte del programa de incentivos, pues como por un cumplimiento, ¿verdad?, de los resultados esperados en el trabajo que estamos desarrollando a nivel pues de facilidad. Vamos a ver entonces iniciamos. Este es un incentivo monetario como ustedes pudieron leer en el documento que se les adjuntó en el mensaje de invitación que se les hizo el día de ayer y es un incentivo monetario que aplica a todos nuestros programas. Ahora bien, quisiera que recorriéramos juntos cómo es el proceso que nosotros desarrollamos respecto a los cursos que implementamos y que inicia acá en oficina, ¿verdad? Entonces, el proceso brevemente inicia cuando nosotros estamos promoviendo nuestros cursos, preseleccionando a los participantes que van a ser los participantes que están a cargo de ustedes. Este es un proceso completo que se desarrolla. Ahora, nosotros hacemos la invitación, hacemos la explicación de manera que el participante que decide inscribirse en nuestros programas sabe perfectamente a lo que viene, viene a aprender, pero también tiene diferentes situaciones que debe cumplir, tiene compromisos que debe cumplir. Entonces, cuando llegamos al momento de la inscripción, ya el participante prácticamente ha pasado un proceso de preselección y también contamos con, en ese proceso, la confirmación de parte de los participantes. ¿Por qué menciono este proceso? Que se hace previo a la asignación del grupo. Porque nosotros no formamos los grupos al azar. Hay un proceso previo, el participante está consciente de lo que viene y por lo tanto el participante tiene una expectativa que nosotros como inglés corporativo, ustedes y nosotros los administrativos, debemos cumplir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va orientado este esfuerzo. Ahora, una vez ustedes son asignados, el grupo les es asignado, a partir de ese momento ya ustedes se unen al esfuerzo que hacemos de manera que el participante reciba lo que se le ha ofrecido, ¿verdad? Y ahí es donde entra la importancia de que cuando ustedes planifican sus sesiones, pues sean planificadas cuidadosamente, ¿verdad? Para que estas sesiones vayan acorde al material que está en la carta didáctica o en los contenidos de los manuales que utilizamos, porque estos, esta carta didáctica y estos materiales son los que están autorizados por el INSAFOR. Nosotros como centro de formación profesional tenemos estas áreas validadas y el INSAFOR espera ver reflejado en las videoconferencias que ustedes imparten los contenidos que ellos nos han validado, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que también el participante espera. Entonces, estamos ya en el momento de la ejecución y ustedes estábamos tocando el punto de la importancia de la preparación de las clases y la importancia de apegarse a los materiales, pues, que están avalados para cada uno de los cursos que ustedes ejecutan. Luego, apoyar a los estudiantes a través de los grupos de WhatsApp, contestar sus preguntas, motivarlos en cada clase, que ellos sientan que la clase es dinámica, que es interactiva, que ellos sientan que están aprendiendo, que ellos puedan decir, este es servicio cinco estrellas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la responsabilidad que tenemos como facilitadores de ir día a día asegurando que el participante se sienta satisfecho y por consiguiente que quiera, en primer lugar, finalizar el módulo y en segundo lugar, sobre todo, que desee esté motivado de reinscribirse, que eso es lo principal y el bono está amarrado a la reinscripción principalmente. ¿Por qué es tan importante este proceso? Para un facilitador, porque a medida del facilitador asegura que sus participantes estén motivados, estén aprendiendo, continúen día a día, se conecten o atiendan las clases que son presenciales y desarrollen los ejercicios, produzcan y todo. Aquí, el mismo facilitador está asignando que ese mismo grupo va a tener una continuidad y si el grupo tiene continuidad, el facilitador tiene continuidad en la asignación. Así de sencillo. Si el grupo se mantiene, el facilitador se mantiene con el grupo. Si hay un momento de rotación, pero tenemos ese grupo que usted lo ha mantenido, entonces fácilmente lo podemos ubicar en otro grupo que el otro compañero también entra a rotación, pero lo ha mantenido. Tenemos continuidad de trabajo. En resumen, es así. Ahora, son dos partes. La primera es asegurarnos de la finalización, ¿verdad? Del módulo, de parte de los participantes. Participantes. Pero hay participantes que terminan porque o son responsables y por ellos mismos dicen, no, yo voy a terminar. Hay participantes que porque nosotros también hacemos labor de seguimiento, hacemos llamadas todos los días y los empujamos, los presionamos. Pero entonces finalizan, efectivamente. Ahora, ¿por qué la medición va enfocada a la reinscripción? Porque un participante que se sienta satisfecho, que se sienta contento, motivado, que mi facilitador me gusta, como me enseña, que yo me siento bien porque yo aprendo, yo me conecto a un doble esfuerzo y me conecto, pero aprendo. No vale la pena. No vale la pena. Es el participante es el que va a decir, sí, yo continúo. Entonces, ese es el componente adicional que es el que Inglés Corporativo ha decidido, pues, incentivar en los facilitadores. Porque es ese logro de que el participante se decida reinscribirse. Ahora, hay un porcentaje, ¿verdad? Que es el que está establecido y es que la reinscripción tiene que ser al menos en un 90%, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que dejamos un margen pequeño ahí por ser algún participante que de verdad se le dificulta o por cualquier otra razón, pero que no sea una razón de que no está satisfecho con el servicio que está recibiendo. En el caso, pues, de parte del facilitador, porque es con quien han estado desarrollando su curso. Entonces, poníamos en el documento, que es el documento oficial de los componentes de este bono, poníamos en el documento que va firmado por nuestro director, el señor Sáenz, que es un ejemplo, tomábamos como ejemplo un curso del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo y el ejemplo es que de 20 participantes que se asignan, ¿verdad? El equivalente al 90% sería que 18 al menos se reinscriban, logren la reinscripción, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo ilustrativo que se utilizó en el documento. Ahora, esto aplica para todos los programas, repito, y ahí depende de la cantidad de participantes que va a tener cada grupo, ahí se hace el cálculo del 90%. Entonces, eso es como la medida mínima, ¿verdad? Que nosotros esperamos, que Inglés Corporativo espera, porque ese número no es inventado. Ese porcentaje es la efectividad que hemos medido cuando un facilitador verdaderamente mantiene motivado a su grupo y ellos se reinscriben. Hemos tenido cursos con facilitadores que la reinscripción ha sido al 100%. Quiere decir que sí, ¿verdad? Y ustedes, pues como facilitadores saben que hay componentes, ¿verdad? Uno conoce su grupo, uno hace clic con su grupo desde el principio, uno pues está pendiente y los apoya y los hace sentir que verdaderamente están aprendiendo. Entonces, los participantes están completamente motivados, satisfechos, terminan sin problemas su módulo y deciden reinscribirse. Entonces, estamos en ese sentido es que viene este bono. Y necesito enfatizar que el bono está amarrado a la reinscripción. Es la reinscripción la que estamos midiendo, ¿verdad? Para poder hacer efectivo este bono. Ahora bien, el bono consiste en el pago adicional a lo que ya se cancela por la ejecución de recursos asignados. Es un pago adicional equivalente a un dólar por cada hora clase ejecutada, sumándolo en todo lo que es el módulo. Aquí no se puede hablar de una cantidad cerrada porque depende de la cantidad de horas que cada módulo contenga. Siguiendo con el ejemplo del curso PNIT, si es un básico, estamos hablando, cualquiera de los módulos del nivel básico, estamos hablando de 40 horas. Si es un módulo de cualquiera de los módulos del nivel intermedio o avanzado, estamos hablando de 50 horas. Entonces, dependiendo del programa y dependiendo del curso que usted está impartiendo, así es como se hace el cálculo de la cantidad de horas, ¿verdad? Y también dependiendo del programa, así es la cantidad de participantes que usted va a recibir en la asignación y así es la cantidad, pues así es el porcentaje en base a él, para que podamos hacer el cálculo. Ahora bien, ¿cuándo y cómo? ¿Verdad? Es el cálculo y es el pago del bono para los, pues, facilitadores que son acreedores por el cumplimiento. Estamos entonces de esa manera. Decíamos que tenemos un proceso que empieza con la prediscripción, vamos con la inscripción, luego va a la ejecución, que es la que, donde ustedes entran directamente. Cuando ustedes terminan el módulo, ahí empieza para nosotros la labor de cierre y empezamos a trabajar en los informes de cierre que se envían al INSAFOR, ¿verdad? En esos informes de cierre ya van los números reales. Para poder nosotros elaborar y enviar un informe de cierre, necesitamos verificar, en efecto, la asistencia de los participantes, el porcentaje de asistencia, el avance y el cumplimiento entre la plataforma, que se logró la nota mínima esperada, que se logró los minutos esperados de conexión. Y en ese sentido, pues, se va tomando la información ya real, la que tiene que enviarse al INSAFOR con los, para el caso, comprobantes, con la evidencia, ¿verdad?, de que es de esa manera. Entonces, este proceso toma un par de días, porque son varios grupos que finalizan simultáneamente, a veces de varios programas, de manera, pues, que toma un par de días. Cuando usted finaliza su módulo, al día siguiente, cuando ya está listo todo, o sea, si ha beneficiado, si ha entregado todo lo que tiene que entregar, se le hace el pago correspondiente al módulo. Eso no cambia, eso sigue de la misma manera. Lo que no se puede abonar en ese momento es el bono, porque todavía no se ha determinado si se llevó al porcentaje esperado, si se llegaron a esos números. El proceso de cierre y de preparación de informe dura aproximadamente ocho días, una semana aproximadamente, ese es el tiempo que toma, para que nosotros podamos verificar, para que nosotros podamos tener listo todo lo que se va a enviar al INSAFORM. Y una vez lo tengamos listo, de ahí es de donde sí se va a obtener la información para poder hacer el cálculo del porcentaje de reinscripción que usted ha logrado con los participantes que en algún momento, pues, se les fueron asignados. Entonces, quiere decir que a usted se le va a notificar aproximadamente diez días después de que usted ha finalizado el módulo. La reunión es para aclarar todos estos tiempos, todos estos puntos, por si tienen consultas, para que quedemos claros de cómo funciona, cuáles son los criterios, porque de repente nos tardamos aproximadamente diez días. Entonces, lo que no queremos es que quede como en la imaginación, ¿verdad?, el punto de que, uy, ¿por qué se tardan tanto? Por eso, precisamente, es el objetivo de explicarles cómo va el proceso, el tiempo que toman, por qué tenemos que esperar esos diez días, por qué hay que esperar un cierre para tener los números exactos, los números correctos. Y de esa manera, pues, poder proceder, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. El facilitador que, pues, haya logrado los números va a ser notificado más o menos diez días después de la finalización del módulo y en la notificación, de igual manera, pues, se va a proceder a hacer la transferencia correspondiente, pues, en el caso, ¿verdad?, de que haya logrado los números de re-inscripción que se esperan. Ahora bien, decíamos que este es un programa de incentivos, ¿verdad?, que la empresa, el Centro de Formación Profesional, ha decidido implementar. Y esto es para incentivar la motivación, la responsabilidad, el compromiso que ustedes demuestran y que siguen demostrando módulo a módulo. Ahora bien, esto también tiene algunos criterios que reflejan, ¿verdad?, algunas acciones que reflejan precisamente la motivación, la responsabilidad, el compromiso que estábamos hablando hace un momento. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, participar activamente en las reuniones a las que se le convocan. No solamente estas, sino, de repente, pues Jimmy convoca a una reunión, ¿verdad?, general, o cada uno de sus coordinadores puede también de esa manera hacerlo para hablar de aspectos específicos relacionados al trabajo. Es muy importante, pues, su participación. Entonces, eso es un criterio a considerar y es, para participar en este programa, pues, no es negociable, ¿verdad? Es participar activamente en las reuniones, todas las reuniones a las que se le convoca. Son reuniones de trabajo, ¿verdad? Es para tocar puntos específicos de trabajo. Otro aspecto que mencionábamos en el documento es que los videos, pues, estén nombrados como se les ha pedido a cada uno que vayan nombrados. Ahorita yo no les puedo decir como cuál es el orden de los componentes porque depende de cada programa y eso es una exigencia de parte del INSA, ¿sabes? Que los videos vayan nombrados en este orden e incluyan estos componentes. De igual manera, pues, que estén subidos a tiempo. Se pone, se, esa, esta fecha límite está establecida desde hace, uy, años, ¿verdad? Y es antes de las, a más tardar, las ocho de la mañana del día siguiente de que usted ha impartido, pues, su, su videoconferencia. Esto tiene una razón. Por una parte, es parte de lo que se le ofrece al participante. Ellos están atentos de que los videos estén, ¿verdad? Estén disponibles a la brevedad posible para ellos poder revisar algún ejercicio, alguna explicación que usted dio. Poderlo revisar, poder reforzar. Entonces, es necesario que esté el material disponible para los participantes. Y la otra razón es porque el INSAFORP no se está auditando en todo momento. No necesariamente el INSAFORP entra a las videoconferencias en tiempo real que ustedes se imparten, pero sí que está atento de revisar los videos que estén ahí y de verlos y de, pues, de verificar lo que decíamos hace un momento, que el contenido vaya, que el contenido que usted está desarrollando sea congruente con la carta didáctica que ellos nos han aprobado. Cuando nosotros validamos un módulo, un curso, un área, ahí van los temas específicos, el desarrollo del contenido específico y en base a ello, es el INSAFORP que, pues, valida, autoriza. Entonces, los cursos deben reflejar precisamente lo que ellos nos han validado. Esa es la importancia. Para el Programa Nacional de Ingleses del Trabajo, el INSAFORP requiere ver que se desarrollen los manuales. Está muy bien si usted quiere adicionar materiales, ¿verdad? Adicionar ejercicios, extenderse un poco. Está muy bien. Siempre y cuando no recorte lo que ya está contenido en cada uno de los cursos, en cada uno de los manuales, porque eso es lo que tenemos, pues, validado con el INSAFORP. Tener actualizado el control diario de las asistencias. Eso es importantísimo. Cada uno de nuestros gestores que están a cargo de sus grupos, con los seguimientos que les mencionaba, ellos hacen un cruce de información cuando ellos trabajan su reporte de asistencia de Zoom contra lo que usted ha reportado. Pero si usted no ha reportado, no podemos hacer ese cruce de información. De repente puede ser que un participante aparezca que no se conectó, pero sí se conectó. Entonces necesitamos todos esos insumos porque no podemos estar llamándole al participante, mire, usted no se conectó y sí se conectó. ¿Verdad? Entonces es importante. Y eso se hace temprano a mañana. Entonces, igual, asistencia, registro de asistencia, usted la hace prácticamente en el momento de la videoconferencia, ¿verdad? Y de manera, pues, que eso esté actualizado al día. Luego, el desarrollo de la clase es otro de los criterios que está incluido en el documento. Y el desarrollo de la clase implica, por una parte, para el programa de inglés, para todos los programas de inglés, que la clase sea en inglés, ¿verdad? Básico 1, pues, puede haber algún componente, hay alguna palabra, algo en español, pero vamos en inglés. Eso es lo que el Insafor espera. Y también nuestros participantes, eso es lo que ellos esperan, ¿verdad? Y lo que ya mencionábamos hace un momento, que las clases vayan apegadas a los contenidos que están incluidos en los programas que se les piden a ustedes que desarrollen. Otro componente importante que es parte de los criterios es el hecho de que no se refleje que hay espacios donde el facilitador incluye comentarios de carácter personal, porque no es eso lo que el Insafor espera ver a la hora de auditar nuestras sesiones de clase. Así como los participantes son personas que trabajan en su mayoría, que llegan cansados y que se conectan con un doble esfuerzo. Entonces, ellos esperan recibir contenidos, prácticas, de manera que ellos nutran su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, los comentarios de tipo personal es algo que no esperamos y está dentro de los criterios para poder ser considerado en el uno. Y apoyar a los participantes a través del grupo de WhatsApp. Ustedes saben que esa es la comunicación que se logra con ellos fuera del tiempo de clase. Entonces, estar atentos. Nosotros comprendemos que ustedes tienen asignaciones laborales en otros lugares y está bien, ¿verdad? Ahora, no esperamos que la respuesta sea inmediata, pero sí tal vez en algún espacio. Mire, sí, le vamos a aclarar la duda en la sesión de esta noche y retomarlo, ¿verdad? De manera que el participante no sienta que se ha quedado en visto, que lo hemos dejado en visto, ¿verdad? En otras palabras. Ahora bien, todos estos criterios que hemos puesto al final del documento no son más que un breve resumen de acciones que van encaminadas a que el participante se sienta motivado y que volvemos al punto principal de este bono, que quiera reinscribirse. Insisto en este punto. El bono es por el porcentaje de reinscripción que usted logre, ¿verdad? La finalización es parte de lo que usted desarrolla por el curso que ha sido asignado. Si usted tiene un buen porcentaje de finalización, es más fácil que usted logre el participante desee reinscribirse, pero no es suficiente. Entonces, hay que tener el cuidado en todos los demás componentes para lograr que el participante diga, sí, me gusta mi facilitador, cómo da la clase, yo estoy aprendiendo y yo quiero continuar. Ojo, cuando el participante decide inscribirse y nos confirma que quiere inscribirse, el participante no está pensando en hacer un doble esfuerzo un mes. El participante está pensando en hacer un doble esfuerzo para concluir el diplomado completo. Entonces, ya que en nuestras manos mantener esa motivación. Y en ese sentido es que estamos ahora incluyendo este incentivo dentro del programa a manera de que podamos nosotros concentrar esfuerzos en que los participantes se sientan motivados y decidan reinscribirse, que logremos la reinscripción por lo menos al 90% para el siguiente módulo, para el módulo con la fecha más próxima. Entonces, en ese sentido es que necesitamos comunicarles a ustedes cómo es que funciona, en qué consiste, cuáles son los criterios y al mismo tiempo aclarar alguna duda que ustedes pudieran tener. Les enviamos el documento el día de ayer para que ustedes pues tuvieran el espacio de poderlo leer y con tiempo pues si ustedes tenían alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto les podemos apoyar en este momento. Entonces, dejo aquí abierto el espacio por si alguien desea preguntar o comentar algo. Mucho gusto. José Javier tiene la mano levantada. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elena? Un placer saludar. Ah, igualmente, igualmente, gracias. Bueno, mis dudas son las siguientes. Voy a poner un caso específico, más o menos lo que me pasó en el curso anterior. Recibí 25 participantes, pero tres participantes nunca se conectaron. Sí. Luego un participante recibió una operación y ya no siguió y otro argumentó cuestiones laborales, ¿no? Entonces, terminé con un número de 20, de 25 que me asignaron, ¿no? Entonces, mi pregunta es a ese respecto. Es decir, yo termino con 20 y esos cinco no sé si me van a ser tomados en cuenta o o cómo es el asunto. Ahí entro yo en la duda. Sí. No sé si me puedes explicar eso. Sí, con mucho gusto. Fíjese que justamente le agradezco mucho su pregunta, es muy importante. Nosotros estamos conscientes que hay eventualmente hay grupos que tienen por coincidencia tenemos participantes que presentan dificultades y el grupo en sí es cuando nosotros decimos el grupo salió mal. Entonces, pero es la coincidencia de que se unen ahí las diferentes circunstancias que también salen de las manos del participante. Entonces, muchas veces, pero esos son eventos aislados, eso no es como la norma. En el caso suyo, ¿verdad? Si, pues, si se diera una situación así, pues tendríamos acá que considerar esas situaciones y ver si realmente los tres participantes que nunca se les conectaron de dónde viene que nunca se les conectaron, ¿verdad? Es decir, todo eso está incluido en los diez días que yo les menciono porque ahorita estamos tocando el punto específico del bono pero nosotros hacemos toda esa investigación por decirlo de alguna manera precisamente antes de mandar el informe al INSAPOR ¿verdad? Porque al INSAPOR tenemos que justificarle y tenemos que nosotros estar claros qué pasó con esa empresa que no apoyó al participante o si lo apoyó qué pasó con ese participante. Entonces, cuando se ha determinado todo eso, ahí es de dónde resultan los números ¿verdad? de los que hablamos. Si, por ejemplo, esas tres en el caso, ¿verdad? si esas tres participaciones de repente pudieron haber sido no digo que ese sea su caso porque desconozco los detalles de su grupo en este momento pero si esas tres participaciones fueron porque, por ejemplo, la empresa les cambió horario y ya ellos de verdad no pudieron porque no los apoyó la empresa entonces eso se sale de las manos de la labor del facilitador pero eso ya son como criterios que se aplican en casos específicos ¿verdad? en ese en ese caso este entonces vamos a sacar el porcentaje de los números una vez hayamos solventado en esos 10 días todas las situaciones que se pudieron haber presentado en el grupo ¿verdad? Entonces el porcentaje no viene como como un evento aislado primero vamos con el análisis del grupo para poder sacar el informe del INSAFORM y ya una vez tenemos determinado lo que ha sucedido con el grupo en base a ello es que ya obtenemos el porcentaje que ustedes han logrado ¿verdad? No sé si le respondo su pregunta Javier Sí definitivamente me la responde es decir si en este caso las personas que nunca se conectaron no es culpa del profesor ¿verdad? sino que son situaciones que ustedes analizarían y si así fuera pues no entrarían dentro del 10% de alumnos que abandonó el grupo dijéramos así ¿verdad? Sí, es correcto eso depende de cómo se cierre cómo se haga el informe de cierre después de todos los insumos que tengamos que los participantes que no llegaron o que no llegaron que no se que no se reinscriben porque recuerda que el bono va por la reinscripción ¿verdad? entonces en base a ello que se toma el porcentaje ¿verdad? ya habiendo filtrado digamos los resultados que se tengan de finalización excelente muchísimas gracias ok con gusto vamos a ver Clarisa también tiene levantada la mano ¿qué nos comienza? Clarisa Sí, buenas noches yo tengo una pregunta usted mencionaba sobre la asistencia a las reuniones que se hacen con regularidad mi pregunta es ¿qué sucede? bueno yo creo que acá casi todos quizás podemos tener un segundo empleo entonces si la reunión coincide con mi horario de mi otro empleo pues se me hace imposible conectarme no sé si eso afectaría en el porcentaje que usted mencionaba sobre la asistencia a dichas reuniones porque en lo personal bueno creo que solo he faltado a una pero fue porque fue exactamente a las 8 y precisamente tenía la clase aquí yo siempre veo la grabación pero no sé si eso afectaría si en dado caso se hace una reunión fuera de mi horario de acá pero que coincide con mi otro trabajo fíjese que justamente por esa razón que usted menciona que es totalmente válida es que esta reunión se programó en día viernes a las 7 de la noche porque lo que estamos nosotros intentando es que la gran mayoría ya no tenga clase en el momento es decir nosotros nos estamos adecuando al horario disponible de la mayoría de ustedes ¿verdad? entonces ahora si es si la clase con nosotros que algunos tienen clase el día viernes hay algunos colegas que no están conectados porque están en clase en este momento pero es con nosotros ¿verdad? entonces nosotros sabemos pues que están que están en clase en ese momento ahora si eso llegara a suceder yo le voy a agradecer si nos escribe antes y nos explica ¿verdad? de alguna manera pues podemos ver también que si es un evento aislado que si es que todas las veces se complica ¿verdad? entonces como como decíamos con la pregunta de Javier pues es parte de y estamos también con el tema de medir la probabilidad en las otras no son no es la reunión en sí el único criterio son todos los criterios que hemos mencionado ¿verdad? ok muchas gracias como no con gusto no sé si alguien más tiene la mano le cortada veamos acá buenas noches buenas noches bueno mi pregunta es que en mi caso no recibo una lista previa de participantes entonces en mis características del correo dice que la lista de asistencia no aplica entonces yo desconozco con los participantes con los que cuento entonces no sé cómo se procede ahí sí ahí el control muchas gracias por su pregunta es muy importante el control siempre lo estamos llevando el seguimiento siempre lo estamos llevando aquí desde oficina entonces si usted tiene asignado por ejemplo 20 participantes al final del módulo nosotros vamos a verificar en base a eso 20 ¿verdad? cuántos de ellos se van a reinscribir ¿verdad? entonces de repente nosotros alguno de los gestores le puede pedir apoyo a muchos de ustedes si no es que a todos ¿verdad? llega un momento en el módulo en el que por ejemplo la segunda semana del módulo es semana en que nosotros empezamos a solicitar la confirmación de reinscripción a los participantes eso es importante que ustedes lo sepan ya los participantes han tenido una semana para decir sí me gusta ¿verdad? y es en ese momento que nosotros enviamos a los participantes la encuesta de satisfacción para que ahí nos hagan ver y si hay alguna algún área que retroalimentar pues se le contacta al facilitador para que en ese momento podamos pues reorientar algunos aspectos ahora cuando ya vamos avanzando ¿verdad? ahí ustedes van la labor es motivar 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 que ellos se sientan que están aprendiendo lo que hablábamos hace un momento y siempre si si la compañera que está haciendo la pregunta discúlpeme que no conozco su nombre Delmi Figueroa perdón muchas gracias no muy amable mucho gusto entonces sí si por ejemplo Delmi requiere saber mire cuántos participantes tengo inscritos usted perfectamente pues con las características del programa no lo recibe listado no pasa asistencia pero sí hay un hay un control en cuanto al número en cuanto a la reinscripción y en base a ello es que pues nosotros le notamos si usted desea el detalle con mucho gusto se le da respecto al curso que tenga y así usted puede estar así como atenta ¿verdad? y puede estar comunicando con mucho gusto todo es comunicación ¿verdad? y nos apoyamos mutuamente y pues pues salimos adelante de la mejor manera gracias bueno como no muy bien Carmencita está preguntando acá que si más o menos en qué fecha después de comenzado el módulo del curso en curso se realiza el proceso de inscripción muy bien Carmencita mucho gusto nuevamente estamos entonces que la segunda semana de clases es la semana en la que estamos notificando y estamos pidiendo a los participantes que nos confirmen su intención de reinscribirse ¿verdad? entonces en este momento cuando el participante nos dice mire sí yo me voy a reinscribir en ese momento empezamos nosotros la labor de contactar para el caso a recursos humanos ¿verdad? y si no es un programa que sea a través de recursos humanos al mismo participante se le empieza a pedir la documentación para poderla tener ahora ¿cómo se maneja el hecho de que el participante todavía no ha aprobado el módulo y ya le estamos pidiendo documentos? la idea aquí es no tenerlos a ustedes y a los participantes en espera durante tres semanas antes del siguiente inicio la idea es que sean unos días únicamente de diferencia entre la finalización y el próximo inicio entonces al participante se le dice porque el participante dice ah me están pidiendo los documentos quiere decir que ya pasé y falta que se conecte y falta que trabaje en plataforma entonces hay que aclarar no mire usted tiene que cumplir con asistencia con plataforma ¿verdad? para concluir ese módulo recuerde que estas temas son muy solicitadas y eso es cierto son muy solicitadas entonces nosotros como inglés corporativo le damos prioridad a esos estudiantes si usted envía los documentos a tiempo nosotros con mucho gusto le reservamos su cupo ¿verdad? para que ya no se lo damos a personas que quieren ingresar por primera vez está reservado con su documentación no con su sí es con su documentación que le reservamos el cupo ahora una vez usted aprueba el módulo ya esa reserva se convierte en inscripción ¿verdad? entonces de esa manera el participante está claro que no es porque ya mandó los documentos automáticamente va pasando ¿verdad? va aprobando entonces eso es importante explicárselo porque tienen importancia ambos escenarios tanto el cumplimiento del módulo inscrito como el envío de la documentación y la confirmación para poder nosotros generar la siguiente inscripción Carmencita ¿estamos bien con esto? sí correcto solo eso necesitábamos confirmar como para poder reforzar el mensaje ¿verdad? sí muchas gracias y algo muy importante que viene también con la solicitud de la reinscripción ustedes saben que en el grupo muy probablemente más de alguien se nos va a quedar o se nos va a arreglar ahí entra la otra el otro aspecto importante de motivar a los participantes de que ellos se sientan tan bien con nosotros que ellos decidan referirnos compañeros de trabajo amigos familiares de manera que ellos apoyan alimentando el grupo para que no nosotros estamos vendiendo todo el tiempo pero de manera que no haya la necesidad de esperar de poner en pausa este grupo porque estamos queriendo encontrar alguien que está a ese nivel entonces en el mismo mensaje que nosotros solicitamos la reinscripción en ese mismo mensaje va incluida la invitación para que nos refieran entonces los invito a que ustedes se unan a la labor que hacemos ¿verdad? y que también inviten a los participantes miren si usted tiene alguien a quien quiere referir con mucho gusto y usted le da pues nuestro número ¿verdad? y nosotros aquí con el mayor de los gustos los atendemos pues ese es nuestro trabajo y con mucho gusto lo hacemos ¿verdad? entonces es importante que todos estemos en sintonía de fechas y de acciones que tomamos y del objetivo ¿verdad? al final que es lo que necesitamos pues lograr ¿verdad? no sé si estamos de esa manera no sé si alguien más tiene alguna pregunta algún comentario Diana tiene levantada la mano hola Diana ¿cómo estás? mucho gusto hola Elena buenas noches un gusto buenas noches cuéntenos mi duda es con respecto a que escuché un comentario del tipo de grupo que sea ¿verdad? o del tipo de programa que sea entonces quiero saber si este bono tal vez no lo tuve claro yo en mi mente aplica para otros programas que no sean penitas sí claro que sí sí es correcto sí aquí estamos incorporando todos los programas nosotros estamos constantemente validando nuevas áreas para alimentar nuestra oferta formativa para ampliar nuestra oferta formativa y pues todos los colegas que se van incorporando ¿verdad? a nuestro equipo de facilitadores pues tienen entran ¿verdad? siempre y cuando pues cumplan y tengan claro de qué se trata ¿verdad? estamos hablando de un bono por reinscripción efectiva ¿verdad? entonces es reinscripción finaliza pero lo importante aquí lo que se mide es que logre inscribirse en el siguiente módulo eso es lo que estamos pues incluyendo principalmente ok muchas gracias Elena como no con gusto Diana Natalie nos quería comentar mucho gusto hola Elena mucho gusto hola muchísimas gracias por toda la información y por su tiempo también quizás más allá de una pregunta no sé si es como una no sé un comentario que ustedes nos informaban de que siempre se nos va a hacer saber a nosotros como facilitadores si somos acreedores del bono o no entonces es cierto si somos acreedores del bono pero yo quería tal vez poner ahí como la semillita de que también se nos informe si no llegamos al bono ¿por qué? porque creo que eso nos ayudaría a nosotros y nos motivaría así como hey tengo que mejorar ciertos aspectos tengo que mejorar ciertas cosas porque lo quiero para el siguiente pero no nunca nunca supe nunca supe creo que sería bastante muy bueno sí claro que sí le agradezco mucho la sugerencia y pues con mucho gusto la vamos a tomar en cuenta claro que sí ¿verdad? muchas gracias y sí tiene toda la razón es así así funcionamos ok bueno no sé si alguien más ok bueno creo que estamos ¿verdad? vamos a ver bueno entonces vamos a ir finalizando ¿verdad? yo sé que hay colegas que ya están a punto de iniciar sus sus clases y necesitan el espacio de tiempo para poder terminar de prepararse ¿verdad? y pues y los demás pues tenemos otras actividades también que desarrollar quiero agradecerles a nombre de inglés corporativo su participación activa su asistencia puntual ¿verdad? su proactividad y pues invitarnos a que sigamos en comunicación y que hagamos nuestro mejor esfuerzo ¿verdad? tenemos en nuestras manos la hermosa responsabilidad de apoyar a nuestros participantes en su desarrollo profesional y pues tenemos la oportunidad también de ganarnos un bono por cada módulo ¿verdad? en base a la reinscripción ¿verdad? de nuestros participantes muchas gracias a todos y pues estoy a la orden ¿verdad? cualquier cosa me pueden contactar tienen mi número ahí de donde les envía la información y pues aquí en oficina de igual manera ¿verdad? estamos a la hora tengan una feliz noche buenas noches muchas gracias muchas gracias adiós igual adiós